Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, que sepáis que ayer lunes fue fiesta aquí en San Feliu y bueno, en toda Barcelona y no colgué vídeos pero hoy me gustaría que os quedaréis a ver pues una grabación que hice anoche y esta mañana porque, bueno, os explicaría de hecho os voy a hacer un vídeo en conforme mis tratamientos de día y de noche para cuando me acuesto y cuando me levanto mi rutina diaria vamos a ver la piel yo no soy una mujer guapa soy una mujer que cuida su piel he llegado a mi edad porque con esta piel que me estáis viendo pues debido a unos tratamientos pero os voy a decir a continuación los tratamientos que sigo y veráis que no es necesario gastarse una barbaridad en cremas aunque sí, es bueno siempre tener una buena crema hidratante o de tratamiento pero os voy a decir mis secretos para mantener la piel así vamos a ver, para mantener si tenéis una piel bonita el maquillaje pues vamos no hace falta ni pintarse los ojos ni ponerse dijeramos cosas que dijeramos tapen esos granitos o tapen vuestras imperfecciones lo que hay que tratar es la piel primeramente sin fumar que es muy importante sin beber y sobre todo con un descanso unos buenos zumos naturales y sobre todo fruta yo en este momento lo único que llevo pintada son las máscaras de pestañas llevo una máscara de maquillaje llevo colorete de Pinot que es la que uso habitualmente y de Isverrocher este naranja de labios y por eso os digo que es muy importante que debajo de esto que se ve aquí lo que es el ligero maquillaje por debajo haya habido unos tratamientos que yo os los dejo a continuación para que lo toméis en consideración y llegar a mi edad pues con esta piel ya os digo que no me considero guapa pero sí una mujer bien cuidada así que ahora al final del vídeo os sigo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.